¿Qué onda, amiguas? Y bienvenidos sean todos a... ¡El No Show de Huerta! ¡Ay, nuestro país! ¡Nuestro triste, triste país! La neta es que a mí ya ni siquiera me gusta hablar de su presidente Peña Nice. Y supongo que a muchos les pasa lo mismo. Se ha vuelto un tema tan incómodo como las hemorroides que le salieron al primo de mi mejor amigo. Lo que sí tenemos todos los mexicanos es un presidente hemorroide. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué es un presidente que se ha vuelto vergonzoso e incómodo y hace que nos duele el culo a todos? Un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, como joder a México. ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Por favor! Ya sabemos que los presidentes no se levantan pensando en cómo joder a México. Ellos no tienen tiempo para pensar. Ellos se levantan y joden a México. Son hombres de acción. Y si su intención es joder a México, ¿qué pedo con la Casa Blanca? O la visita de Donald Trump. O el hecho de que Pemex está a punto de irse a la super mierda. Así como lo oyen, la empresa del Estado que aporta el 30% del presupuesto de nuestro queridísimo gobierno federal, está agonizando. Y es que con una deuda de 98 mil millones de dólares, la producción más baja de barriles de petróleo desde 1980 pronosticada ya para el 2017, y una nómina más grande que el ego de Belinda... Yo súper bien, todo perfecto, ganando como siempre. Pues es bastante evidente que las cosas para Pemex no pintan nada bien. Pero ¿cómo pasó todo esto? Se suponía que no nos querían joder. O sí querían. Sí querían. Esto pasó porque querían que pasara. Pemex no quebró, la quebraron. Yo no choqué, me chocaron. Y ahora la única esperanza de Pemex es asociarse con otras empresas para que no se la cargue el payaso. Lo bueno es que el jueves 3 de noviembre el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, o mejor conocido como el Maestro Limpio de los Hidrocarburos, va a presentar el nuevo plan de negocios astro chingón y mamador para evitar que Pemex, y por lo tanto México, se vaya a la mierda. Qué cagado que lo hagan justo después del Día de Muertos, ¿no? ¿Coincidencia? No lo creo. Y hablando de muertos, ¿alguna vez pensaron que estarían bien chingón que aventaran sus cenizas desde el espacio o ser enterrados en una urna biodegradable en la cual después nazca un árbol bien chingón? O incluso algo tan cool como hacer que tus cenizas se conviertan en un diamante. Pues ahora todo eso es pecado. No mames, lo cool ya es pecado. Más, casi todo es pecado. ¿Te has puesto a leer esto con calma? Técnicamente es pecado ir al baño. Al parecer Dios habló al Vaticano hiper encabronado, porque andamos haciendo mamada y media con los restos de nuestros difuntos. Si eres católico y quieres tener un funeral, ahora forzosamente deberás de invertir en un lote en un panteón, en un espacio en una iglesia, o en algún lugar autorizado por las autoridades eclesiásticas. Nuestras prácticas paganas están dejando a Diosito en la quiebra y ahora no la quieren aplicar como en el cine. Oh, lo siento señorita, tendré que pedirle que tire su botella de agua que le costó 8 pesos y pase a comprar una de las nuestras que cuestan 100 baros. Y eso suena muy parecido a... Oh, lo lamentamos. No podemos permitir que sigan tirando las cenizas donde sea gratis. Así que por favor, acompáñenme. Tenemos entierros que van desde 8 mil hasta 80 mil pesos. Porque nada es suficiente para papi, ¿qué no? Y la pregunta de siempre es, ¿por qué Dios necesita tanto dinero? Se supone que es omnipotente, coño. Y es que obvio, debe estar bien cabrón andar perdiendo el monopolio del luto de la gente. Pero bueno, de por sí ya todos sabíamos que morirse cuesta. Y cuesta mucho. Y de nuevo les platicaremos en chinga. Familiares del Chapo y el Chapo están preocupados de que el Chapo pueda morir antes de ser extraditado a Estados Unidos. Según la esposa del criminal más peligroso del mundo, debido a los malos tratos que recibe en el penal de Ciudad Juárez, la salud física y mental del jefe de jefes pende de un hilo. Y obviamente para las señoras es muy triste ver que su viejo pues ya no es lo que era. Mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era. Nadie dijo que sea el criminal más peligroso del mundo encarcelado iba a ser como estar en un hotel de cinco estrellas. ¿Cómo querías que te trataran? Eres el cabrón más cabrón de los cabrones. Obama se prepara para dar su última gira como presidente de los Estados Unidos. O sea, estrella pop. En la cual va a visitar Alemania, Grecia y Perú. Se espera que en esta gira trate temas como la situación en Siria y Ucrania. Tercera guerra mundial, sí. Y para ser cool alrededor del mundo por última vez. Después de dos meses de estar bajo una piedra, vuelve a aparecer en la escena política Maliofabrio Beltrones. Solamente que ahora viene con su nueva forma de demócrata. El expresidente del PRI salió de su tumba mediática y lo hizo en un foro del PRD. ¿Qué? ¿El PRD qué? Maliofabrio, como muchos otros priistas exiliados, vuelve a aparecer y ahora muy cerca del PRD. Le suena parecido a mí sí, a ti, a mí sí, a ti. Y reaparece para abogar a favor de la segunda vuelta electoral en las elecciones del 2018. Qué raro, ¿no? Cosa que le daría muchísima ventaja a partidos como el PRI o el PAN. Ya que en una segunda vuelta, sin la dispersión de los votos en otros partidos o candidatos independientes, tienen muchas más posibilidades de ganar las elecciones. Parece que alguien le está empezando a dar culito que Morena gane las elecciones en el 2018. Por suerte, aún hay cosas en esta vida que nos hacen querer seguir viviéndola. Como ir a ver la película de Doctor Strange en su cine más cercano. Gracias por tus películas, Marvel. Neta. Y pues ya se nos volvió a acabar el tiempo, amiguitos. Esperamos que les haya gustado el No Show, que hayan aprendido alguna pinche cosa que tal vez no sabían, que nos den like y compartir. Les mando miles de besos en el hocico. Y nos veremos la próxima semana en... El No Show de What? La Cucina di Giovanni. Buongiorno, bienvenido a la Cucina di Giovanni. Yo soy Giovanni. Ahora vamos a enseñarle cómo hacer los panes de muertos. Tranquilo. Hacer los panes de muertos es demasiado sencillo. Certo, Tony. Certo, Giovanni. Certo. Cagliate, Tony. Lo cierto, Giovanni. Lo cierto, Giovanni, lo cierto. La primera cosa que necesitamos son los panes. La segunda cosa que necesitamos son los panes. Tony, por favor, niño. ¿Qué pasa, Giovanni? La pancita es tuya. Gracias, Giovanni. Pensaba que te hubiera arrabbiado por que te daba los dinero. Tranquilo, tranquilo. Yo, arrabbiado por los dinero. Tranquilo, tranquilo, Tony. Tranquilo, 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 bambino. Tranquilo, tranquilo. Y por favor, la pancita de muertos. Todas las ofrendas mexicanas de muertos necesitan los panes de muertos. Y las fotos de muertos. C'est todo ahora por la cocina de Giovanni. Yo soy Giovanni. No. No. Y... Gracias por ver el video